La exageración positiva también es involuntaria, por eso nace de modo espontáneo. La exageración de adulación puede ser un embuste, pero funciona bajo también otro tipo de situaciones de deseo. ¿Qué es lo que confirma que un deseo es falso? Para que una adulación sea un embuste, el deseo debe ser falso. Para que una descalificación sea real, lo que dice no debe tener continuidad, se dice una sola vez. Vale decir que si una mujer me dice un elogio y continúa buscándome, la adulación no es falsa. Si una mujer me dice algo despreciativo y continúa diciéndolo y metiéndose en mi vida a través de los años, la descalificación es falsa. Bueno, en fin, está estudiado por muchas personas. De todos modos no pretendo que vos lo entiendas. Aunque te lo explico porque soy democrático y dejo al alcance de tus manos que puedas entender.